Esta idea nació gracias a Marta, Liz y Vega y nuestros padres. Empezamos en la vecinal barrio Nadal. ¿Qué empezaron a hacer? Empezamos a hacer rosquita. Después empezamos con los panes, pizza y pan dulce. Bien, ¿ustedes para qué buscaban recaudar? Que eso también es bueno contarle a la gente. ¿Para qué buscaban esto? Para varias cosas. Yo el año pasado para pagar el viaje. Y este año son para las cosas que necesito. Bueno, ¿y vos qué hiciste hacer? Por lo menos escribirle a alguien, por lo menos, ¿qué pasó? Y mi intención no era escribirle al presidente de la nación, pero llegó gracias a Gabriela este audio. Bien, le trasladaron el audio de lo que estaban haciendo a través de Gabriela Sibiglia. Claro, porque el año pasado también hicimos un video de todo lo que hicimos y se lo mandamos a fin de año. Entonces, había que esperar a ver y llegó algo. Sí, llegó el audio de Macri y me escribió también que estaba muy contento y muy orgulloso de nuestro proyecto. Primero, originalmente el proyecto sale de un preceptor de la escuela. ¿De escuela? De escuela técnica. Dijo que estaría bueno, nos dio una idea de que los chicos aprendan a lo que es ganarse su propia plata para no siempre estar dependiendo de los padres, por lo menos ser un poco más independiente de saber lo que es trabajar duro y que te recompense por algo que has hecho. Por ejemplo, ahora que construyes una casa o la limpies, en este caso nosotros damos alimentación a la gente. ¿Siguen haciéndolo al día de hoy? Sí, lo seguimos haciendo y la verdad que el compañerismo que hay es inmenso. Se sumaron muchos más chicos. Lamentablemente nos tuvieron que dejar dos, pero el compañerismo no se olvidó. Se trabaja por semana, cada 15 días, los sábados, y estamos casi todo el día trabajando. ¿En dónde lo hacen esto? En un anexo que nos prestaron. Bueno, ¿y le sorprendió, digamos, la respuesta del presidente, que es la que le mandó por audio? Sí, sí, no esperábamos que llegue hasta el presidente y fue bueno. Bueno, es un aliciente para seguir trabajando y para seguir mirando hacia el futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para quien los quiera contactar, o sea, ¿cómo los puede contactar para el que todavía no les compre y les quiere comprar? Bueno, dejamos un número, les dejo el mío, así nos pueden mandar y yo aviso al grupo. Es 3465-59-25-76. ¿Y recordar qué tienen para venderles? Tenemos rosquitas, la media docena sale de 60 pesos y una docena sale de 120. Saludos a todos los chicos que nos acompañan y a la que nos enseña todo, que es una abuela de los chicos. ¿Cómo se llama, si le decimos el nombre? Se llama Lidia.